Bueno, mi nombre es Sebastián Ortiz Hernández, mi profesión es freestyler, llevo 8 años practicando esta nueva tendencia deportiva, que es dominar un balón de fútbol con todas las partes del cuerpo. Bueno, el fútbol freestyle, en mi caso lo conocí gracias a los videos de Ronaldinho Gaucho, el cual este astrobrasileño dominaba muy bien el balón dentro y fuera de las canchas. Entonces, hoy en día es Neymar el cual hace freestyle dentro del campo y fuera del campo. Y este deporte es eso, es disfrutarlo, dominar el balón con todas las partes del cuerpo, o sea, con la cabeza, con los pies sentados, acostados, derrochando totalmente la creatividad y la idea es que los jóvenes disfruten de esta nueva tendencia deportiva. Bueno, el primer campeonato que participé fue cuando estaba iniciando esta tendencia, el cual fue en el 2008 y desde el 2012 vengo representando a Colombia en los mundiales. Hoy en día la tecnología ha sido súper importante para nuestro deporte. estamos manejando lo que es YouTube, Facebook, Twitter y otras redes sociales como Boyca Ortiz para que los jóvenes se den cuenta y puedan interactuar también, puedan conocer este deporte, para que puedan practicarlo. Bueno, Boyca viene de una película, Invicto, lo tomé como ejemplo. El Boyca de la película es el luchador más completo del mundo, entonces lo tomé como ejemplo a ser el freestyler más completo del mundo. Gracias a Dios se me dio la oportunidad y este apodo viene desde el primer campeonato mundial en el 2012, de Red Bull Street de Stahl. Bueno, con las herramientas tecnológicas empecé subiendo los videos de las competencias, ya videos que hacía en otros lados del mundo y a la gente le gustaba eso, le gustaba pues que subiera videos haciendo feed con otros freestylers, con jugadores también de fútbol y así empecé. Por eso, también hoy en día estamos masificando esto por las redes sociales, la escuela de formación de freestyl fútbol aquí en la ciudad de Medellín. La idea es que los jóvenes también puedan ingresar como Medellín Freestyle para que se unan al parche de este deporte, a todos los amantes de la pelota. Bueno, parceros, quiero invitarlos para que puedan visitar la página web www.boycortis.com y en las redes sociales lo que es Instagram, Facebook, YouTube, Twitter como Boycortis. Los que estén interesados en practicar este maravilloso deporte de fútbol freestyle, ahí los esperamos.